Hola, ¿qué tal queridos hermanos, queridos amigos? Bendiciones, gracias y paz. Quiero compartir con ustedes un corto espacio donde estaremos meditando un poco sobre el título Esposos viviendo su fe con esposas carnales o no creyentes. Vamos a utilizar la Biblia Reina Valera de 1960. Vamos a utilizar un extracto del libro Teología de la Familia en el capítulo de la supervisión de un padre escrito por John Bunyan. El famoso escritor del progreso del peregrino. Vamos a utilizar Conducta Cristiana, una publicidad de Chapel Library. Vamos a utilizar la confesión bautista de fe de Londres en el capítulo 25 del matrimonio. Y vamos a leer una nota del pastor Jorge Castañeda de la Iglesia Bautista Reformada de Suba. Así que sin más preámbulos, iniciemos. Esposos viviendo su fe con esposas carnales o no creyentes. Una de las situaciones más comunes en la vida de las iglesias, al menos hasta cierto tiempo, era tener mujeres que venían al Evangelio y que tenían que vivir su vida cristiana tan costoso como eso es, con un cónyuge no creyente, muy probablemente con alguien adverso a su fe y tropiezo para su vida cristiana. Sin duda que las hermanas bajo esta providencia han tenido que aprender a convivir de esta manera, mostrando sujeción bíblica en las cosas legítimas a sus esposos para vivir su fe, sin desairarlos innecesariamente, mientras siguen firmemente a su primera autoridad, al Señor Jesucristo. Pero sin embargo, al parecer hemos minimizado el hecho que también hombres han venido a la fe, quienes tienen que vivir su vida cristiana con esposas no creyentes o carnales, quizás renuentes a la fe, contradictorias, combativas. El asunto se torna más complejo al saber que ellos son las cabezas de sus hogares, independientemente si hay fe salvadora o no en la familia. Y sin embargo, al no encontrar un fundamento común para tratar con sus esposas, puede traer desánimo y serles de fuente de tentación para ceder su liderazgo solo porque su esposa no comparte su fe. En la mayoría de estos casos, la primera respuesta a la que apelan los hombres es huir, es escapar. John Bunyan, citando en la Teología de la Familia, el título de la Supervisión de un Padre, tiene algunos consejos que pueden servirnos. Dice, si su esposa es incrédula o carnal, también tienes un deber delante de ti que te has comprometido a realizar bajo un doble compromiso. ¿Cuál es este doble compromiso? Uno, ella está sujeta en todo momento a la condenación eterna. Y dos, es tu esposa la que se encuentra en tan mala situación. Entonces tienes dos responsabilidades muy grandes. Uno, el riesgo en el que está tu esposa. Y dos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te llama el Señor a hacer? Abro paréntesis para leer dos textos de las Sagradas Escrituras. Vamos primero a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, versos 12 y 13, dice, Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Efesios, capítulo 5, versos 25 al 26, muy famosos, muy renombrados, de mucho uso dentro de nuestras congregaciones. En el capítulo 25, dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Como decía un amigo, en el que frecuentemente consulto, formulaba una pregunta con respecto a esta situación. Pregunta, ¿Quién pecó, Cristo o la iglesia? Obviamente la iglesia. La otra pregunta es, ¿Abandonó Cristo a su iglesia? Por supuesto que no. ¿Qué hizo Cristo? Dio su vida por ella. Y en el versículo 26, hay una palabra clave que dice, para santificarla. Entonces, es la paciencia, es la lucha, es el proceso de Dios con la iglesia, el que está llamando a los hombres a tener con sus esposas. Dice, ¿Qué poco sentido del valor de las almas hay en el corazón de algunos esposos? Según manifiesta su conducta no cristiana hacia sus esposas y delante de ellas. Ahora, para cualificarte para un comportamiento adecuado. Entonces, vamos a mirar estos consejos rápidamente. Quiero que estés muy atento. Dice el primero, Trabaja con seriedad para obtener un sentido del desdichado estado de tu mujer para que tu corazón pueda ansiar su alma. En segundo, dice, Ten cuidado, no sea que ella aproveche alguna ocasión de cualquier conducta impropia en ti para obrar mal. Y aquí tienes que duplicar tu diligencia, porque ella está en tu seno, y por tanto, es capaz de espiar hasta el menor malobrar tuyo. Tercero, si se comporta de un modo impropio y rebelde, ya que está sujeta a ello por no tener a Cristo y su gracia, esfuérzate para vencer su maldad con tu bondad, su adversidad con tu paciencia y tu mansedumbre. Comportarte como ella, tú que tienes otro principio, sería una vergüenza para ti. Cuarto, aprovecha las oportunidades adecuadas para convencerla. Observa su disposición y cuando la veas con mayor disposición a la paciencia, habla su corazón mismo. Quinto, cuando hables, hazlo con propósito. No es necesario utilizar muchas palabras, basta con que sean pertinentes. Job le responde a su esposa con unas pocas palabras y calla su necio corazón. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Job capítulo 2, verso 10. Sexto, dice, que todo se haga sin amargura o el menor indicio de enojo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 25 y 26. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás hará salva a tu mujer? Primera de Corintios, capítulo 7, verso 16. La confesión bautista de fe de Londres de 1689, en el capítulo 25, acerca del matrimonio, solamente el párrafo 2, vamos a extraer una palabra que nos va a ayudar. Dice, el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda del esposo y esposa. ¡Gracias!